Las agresiones físicas y sexuales en Aumento en Nueva York, más y más mujeres están buscando cómo protegerse sin poner en riesgo su vida. Por eso son tan importantes las técnicas de defensa personal. Vamos a pasar con Cristina Navarrete, quien pudo hablar con expertos quienes explican de forma sencilla los puntos débiles que usted debe saber para enfrentar a cualquier agresor. A nadie le gustaría tener que pensar en qué hacer si se encuentra en peligro de ser víctima de un ataque físico o sexual. Entrenadores profesionales de Krav Maga Experts en el Upper West Side dicen una de las claves principales para protegerse es tener un buen posicionamiento. Significa que puedo entrar en una bodega o en una tienda. Es una forma de mejorar la posición y por eso he evitado un conflicto o el riesgo de un conflicto. Es lo básico. Y asumir una postura que transmite el mensaje que no es víctima, que no será fácil pelear conmigo, es importante. Dice esta instructora. Cuando estamos cansados es muy fácil quitar las manos o asumir una posición que no es tan segura o no transmite este mensaje de seguridad y de que estoy lista. Entonces siempre prestar atención y tener las manos arriba. Siempre queremos hallar los puntos débiles son las orejas, los ojos, la nariz, por supuesto las rodillas y la entrepierna. Identificar estos puntos débiles son importantes dicen los expertos y dar golpe con mano abierta aseguran es fácil y más efectivo. Y un último recurso, morder. Siempre alguna de estas situaciones va a estar abierto. Puedes dar, yo digo, la patada en la ingles como el vestidito negro. Es bueno para todas las ocasiones. Si la persona está cerca, puedes ir contra los ojos. Es generalmente un agresor, sobre todo un agresor sexual. No empieza como una pelea. Empieza como un avance, como un acoso. Pues me parece. Consejos que también pusimos en acción. En comparación del año pasado, según la uniformada de la Gran Manzana, se ha visto un incremento en casos de abuso sexual. Expertos recomiendan ir a un estudio de defensa personal porque es una herramienta que puede ayudar en cualquier situación y muchas veces ni lo va a tener que utilizar porque envía ese mensaje de que no será presa fácil. Es la información que tengo desde el Alto Manhattan. Yo soy Cristina Navarrete, Noticiero 47. Telemundo. Me encantó.